Junio 23. Anhelo de descanso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 28. Lectura adicional recomendada, Salmo 62. Cristo invita ahora bondadosamente a ser sus discípulos a quienes estima oportuno, aunque está dispuesto a revelar al Padre a todo el mundo. A la mayoría no les preocupa acudir a Él porque no sienten que lo necesiten. A los hipócritas no les preocupa seguir a Cristo porque están demasiado embriagados con su propia justicia. No tienen hambre y sed. Mateo 5, 6. De su gracia. Además, quienes están entregados al mundo no conceden valor alguno a la vida celestial. Sería inútil, pues, que Cristo invitara a esta clase de personas a venir a Él. Se dirige, pues, a lo miserable ese afligido que arrastra una carga a pesadumbrados. Eso no constituye una referencia general a quienes están oprimidos por el dolor y la adversidad, sino concretamente a quienes están abrumados por sus pecados, alarmados ante la ira de Dios y a punto de hundirse bajo esa pisada carga. Dios se vale de diversos métodos para infundir humildad a sus elegidos, pero dado que la mayoría de las personas aplastadas por la aflicción persisten en su rebelión, Cristo llama concretamente a aquellos cuyas conciencias se sienten angustiadas por el temor a la muerte eterna. Sus vilezas aplazan su espíritu de tal forma que desmayan y este desmayo los prepara para recibir la gracia de Dios. Jesús nos dice que la mayoría de las personas desprecian su gracia porque no son conscientes de su pobreza, pero su orgullo o necedad no es razón para disuadir a las almas afligidas que anhela descansar. Meditación El duelo es bueno cuando lamenta lo que Dios odia, pero es peligroso cuando cuestiona la bondad y el amor de Dios. ¿Quién no se identifica con la lucha de Asab? Admitelo Tú has estado ahí En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco rebalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la propiedad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Veraderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Salmo 73, 2 al 5, 12 al 14 y 21 al 22 Es cierto, Asaf está lamentándose, pero es la clase de lamento equivocada. Está lleno de dolor, pero es un dolor peligroso, lleno de ira, acusatorio. Yo he estado ahí. He experimentado los sentimientos de Asaf. He dicho palabras similares. En un mundo caído hay razones para lamentarse. Deberías lamentar tu lucha con el pecado. Deberías lamentar la triste situación del mundo en el que habitas. Debería dolerte la corrupción, la injusticia, la pobreza, la contaminación y las enfermedades. Es correcto lamentarse por estas cosas. Pero deberías tener cuidado al hacerlo. Tu lamento nunca es natural, neutral. O te lamentas con Dios quien llora por la condición del mundo que ha creado. O te lamentas contra Dios, cuestionando su bondad, sabiduría y amor. Esto es tentador debido al momento en donde el contraste entre lo que tú enfrentas como hijo de Dios y lo que enfrenta la persona a tu lado. Alguien que no cree en Dios a veces es demasiado. Parece que los buenos están siendo vapuleados mientras que los malos consiguen todo sin dificultades. A la luz de esta realidad, Asaf en esencia dice, he obedecido y esto es lo que obtengo. Es un arrojo de ira en contra de la bondad de Dios. Cuando no entiendas lo que está sucediendo, corre hacia la bondad de Dios en lugar de cuestionar su existencia. Digo en Asaf, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Versículo 26. Para profundizar y ser alentados, Salmos 74.